Nos encontramos en Vélez Rubio viendo una plantación de Nairobi, trasplantada el 23 de abril y recolectando el 30 de junio. Por tanto, estamos en una variedad de ciclo corto que ronda los 70 días. De Nairobi debemos destacar su vigor que le proporciona una excelente cubrición, que a su vez le da el color blanco puro. En las condiciones tan extremas de temperatura que hemos tenido ha hecho más vigorosís, la matación más vigorosa y ha cubierto bien. Entonces, ha hecho un calibre bueno, un color blanco bueno y no se ha destapado mucho. Es lo único, pero una recolección buena que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!